Candy y el señor Bert habían pasado muchas noches de entrega total. En ocasiones especiales no estaba de más tener detalles bonitos con la pareja. Candy estaba teniendo detalles con Bert y se habían convertido en los mejores amantes. La poesía es sin duda uno de los mejores regalos que se pueden hacer. Y Bert estaba experimentando una nueva táctica para seducir a su pecosa. Si se quiere decir algo pero no se encuentra las palabras, si se apetece compartir algunos versos de amor con esa persona maravillosa, esas frases de amor y esas actitudes, estaban logrando que Candy te exportara de placer y sentía que su corazón se le iba a salir del pecho. Eternamente me vas a poseer, hasta mi cuerpo se convierta en cenizas, mi alma te será fiel a Albert. Y eran unos amantes fugaces. Todas las noches se encontraban para tener mucha pasión desembordada, desenfrenada. Se sentaban en el comedor. Ellos estaban viviendo en el Magnolia. Mauritanía. Magnolia. A veces se iban y paseaban en el Mauritanía y se quedaban todas las noches en el Magnolia. Era impresionante como dos nombres serían tan, pero tan poderosos para estos dos cuerpos y estas almas que tanto se deseaban. Si amares pecado en la cárcel pagaré, pero aún entre las rejas nunca te olvidaré. Candy se derretía como mantequilla por este gran galán. Era su amante, su príncipe. Te quise ayer y te quiero hoy. Y si tú me dejas siempre te querré. Mi corazón. ¿Qué pasa, Candy? No, es que... Lo que pasa es que... Dime, Candy. ¿Qué pasa, pequeña? Lo que pasa es que estoy sintiendo cosas muy bonitas, Bert. Y cada día es más especial. No pasa nada, mi Candy. A mí también me pasa lo mismo. ¿Y qué pasa con esta señora que siempre te acosa? Pues yo ya le dije que ya no me interesa. ¿Y todo el dinero que te está ofreciendo? Pues sí, pero... Pero a mí no me gusta. Además, no necesito dinero, tú lo sabes. Tú sabes que soy adinerado. Tú lo sabes, pequeña. Me iluminas cada mañana, Albert. Coloreas todos mis días. Y bueno... Por eso te dedico a estas palabras de quiero, vida mía. Mi cuerpo dejará de amarte porque moriré cuando mi corazón deje de palpitar. Pero mi alma te amará eternamente y jamás te podrá olvidar. No es necesario, Candy. Tantas frases de Neruda ni versos de Becker. Solo tienes que ver en mi corazón. Él se muere por verte, pequeña. Ojalá sientas también lo mismo que yo. Si escucharas cada verso, cada poema, verías cuánto te echo de menos. Cuánto sufro por tu amor. Y esa noche se besaron apasionadamente. Se abrazaron con ternura. Se acostaron con locura. Pero por encima de todo, siempre estuvieron abrazados y cogidos de la mano. Porque ese amor era intenso y nace del alma. Pese a las difíciles situaciones y también a lo descabellado y lo fuera de común, peculiar. El hecho de que se habían conocido recientemente. ¿Cómo no iba a pensar en ti si te echo de menos? ¿Cómo no iba a soñar contigo si eres mi ángel protector? ¿Cómo no iba a desearte si por ti solo siento amor? Ya no le tengo miedo a nada, Albert. Pero todavía me explicó por qué tiemblo cada vez que te veo. Pues pequeña es por el tamaño de mi miembro, pequeña. Siempre te hago palpitar. Hasta que fluyes como una gran cascada. Y Albert amaba a su nena hermosa. La hacía sentir maravillas y ellos sentían que no podían dejar de estar juntos. Candy le hizo la comparación a él. Le dijo que el miembro de Terry era muy pequeño, que era prácticamente insignificante con lo que él tenía. Es que él era el magnate. Es que yo soy tu magnate, mi Candy. Y, bueno, sí llegó ella a tener cosas con Terry, pero nada que se le comparara a lo de Albert. Era majestuoso. Podía recorrer todas las paredes internas y hacer que fluyera el fruto de su amor. Tengo miedo de quererte. Es como si en el pasado no hubiese nada y en el futuro tampoco. Y si llegara a perderte, Candy. Candy temblaba. De toda la excitación y el placer que sentía por su príncipe. Tú me inspiras y me llenas. Eres ese hombre y por dentro me completas. Claro que por dentro te completo, pequeña. Y antes hay. Y antes me falta un poco más. De verdad, Bert. De verdad, mi pequeña. ¿Quieres darte cuenta de que aún me falta mucho por introducir? Y él le mostró su gran rama. Estaba recargada y con todo el fruto de su amor. Y ella se dio cuenta de que le faltaba bastante por ingresar. Albert, pero si es casi la mitad. Es que no quiero hacerte daño. No olvides este día, no olvides este momento, desde nuestro primer beso. En mi corazón te llevo dentro. De nadie seré solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan cenizas y mi corazón deje de latir. Nunca temo por nada, pero a ti, que te amo tanto, tiemblo con cada mirada, Candy. Déjalo venir, Albert. Introduce todo en mi ser. Está bien, Candy. Cuando sientas que he llegado al fondo, me lo haces saber. Albert, Candy pequeña, ya es todo. Se rozaban junto a junto. Se conectaron los dos peluches que tenía cada uno. El peluche más intenso era el peluche de Albert. Era Crespo. Ella, el de Candy. Era de cabellos rizados. Y se uníanse. Entrelazaban unos con otros mientras. Él iba y venía con su gran vaipén. Entraba y salía desquiciadamente. Candy mordía las sábanas. Era mucho placer el que le daba a su príncipe. A veces ella le decía, con las veces que se encontraban, que por favor no se quitara toda la ropa que quería que se lo hiciera vestido de su príncipe de los cuentos. Pero, bueno, él era muy complaciente y a veces no se quitaba la ropa. Incluso con todo y capa lo hacía. A ella le gustaba mirar como esa capa se mecía de un lado a otro. Porque cada vez que la capa se estiraba, significaba que Albert estaba entrando todo en ella. Y cuando la capa se hacía hacia un lado, era porque salía. Más sin embargo, el entrar y el salir eran beneficiosos porque era una ganancia sustancial y significativa. Ya que todos sus estímulos estaban a flor de piel. Más sin embargo, Albert podía llenar ese gran vacío que tenía la pecosa. ¡Candy, ¿cómo vas? Muy bien, Albert. Me duele demasiado, pero quiero que continúes porque solo tú sabes cómo hacerme sentir dolor. Pero un dolor placentero. Y eso nadie, nadie nunca amas. ¡Candy, pequeña! ¿Estás preparada para lo que voy a hacer? Albert, dime mi Bert. Albert giró a su pequeña. Estaba completamente desnuda. Albert tomó una nalga y la abrió con las dos manos. Tomó dos nalgas con cada mano, una, y abrió y se dio cuenta de su interior. Había un orificio. No era el orificio donde naturalmente se hacen las cosas. Era el orificio donde ella... donde ella tenía que hacer sus necesidades y estaba completamente higiénica esa zona. Limpiecita para la entrada de su príncipe. Y él dijo en su cabeza, ¡Candy, tienes que prepararte porque esta vez vas a ver estrellas! Y lo más ridículo que pensó su príncipe en su momento fue... ¡Entre peña y peña, perico suena! ¡Ja, ja, ja!